Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en nuestro departamento con relación a los incendios que hay en 13 provincias de nuestro departamento. Y nos está preocupando porque al cambio del viento de sur a norte ha traído de todo el humo a nuestra capital y también estamos preocupados. El índice de calidad ambiental es muy malo. Estamos trabajando en las provincias hace exactamente cuatro meses. Tenemos más de 30 brigadas que están trabajando no solamente con los bomberos sino también con toda la población que habita en las provincias. Hemos atendido alrededor de 6.100 personas ya. Las últimas 72 horas, por supuesto, han aumentado. Hemos coordinado con el Ministerio de Salud, hemos recibido un lote de medicamentos pero también queremos instar a la población, por favor, que nos ayuden. Les pido que todas las donaciones que el pueblo pueda hacer en beneficio, no solamente de los bomberos, sino también de toda nuestra población en las provincias, la haga a través del COE. Se les va a hacer el recibimiento mediante documentación para que sea trasladada a las provincias y ser entregada donde más se necesita. Seguramente mañana están saliendo nuevas brigadas para poder sustituir a los que ya están allá y puedan descansar unos días y otra vez nuevamente hacer el relevo de todas estas brigadas. Hemos recibido hoy día, con beneplácito, que se van a suspender por las próximas 48 horas las clases presenciales en los colegios y en las universidades. Pero también estamos trabajando en la prevención, es decir, por favor, a toda la gente que salga, salga con barbijo. Si es posible, quédese en sus casas, cierre las ventanas y puertas para que no entre este aire contaminado. Sobre todo, tengamos cuidado en los niños menores de 5 años, en los mayores de 60 años, en las mujeres embarazadas, pero sobre todo, en todos aquellos que tengan enfermedades de base, estamos aumentando en los centros de salud las enfermedades de vías respiratorias y también de aparato digestivo. Por favor, instamos a la población que nos ayude.